Anita Barrías, una joven con discapacidad visual, que no tenía muchas expectativas de entrar a la universidad este 2018. Con 18 años y recién egresada del cuarto medio del Liceo Domingo Espiñella Riesco de Ancud, terminó respondiendo una PSU especial para ingresar a la universidad. Y le resultó, obtuvo 568 puntos, ganándose la admiración de toda una comunidad, quienes vieron cómo a pesar de las dificultades, esta esforzada chilota quiere ganarle a la vida, accediendo a la educación superior. En un comienzo no tenía muchas ganas de dar la PSU, pero después con el tiempo, los profesores del grupo pie, mi profesora jefe, me convencieron de que la odiera y bueno, lo decidí y me inscribí para dar la PSU, en el tiempo después salieron los puntajes. La verdad en un comienzo no creía la cantidad de puntajes que había tenido. La historia de Anita es un relato de esfuerzo y lucha familiar. Ahora la flamante estudiante universitaria en administración de empresas invita a todos aquellos jóvenes con algún tipo de discapacidad a perseverar para conseguir sus sueños. Contenta por lo que he logrado hasta ahora, desde que entré en enseñanza básica, la enseñanza media y ahora la enseñanza superior. A pesar de cualquier dificultad que uno tenga, ya sea como yo por ejemplo, no vidente o física de otro tipo, que no hay que quedarse, hay que seguir luchando, porque si uno quiere lograr su objetivo, tiene que seguir adelante. Actualmente la joven vive con sus hermanos y su madre, quien busca día a día doblar la mano al destino y lograr que sus hijos salgan adelante. Me contenta, feliz, nunca pensé que ellos iban a llegar hasta donde hoy están. Ellos han logrado cosas que creo que nunca me imaginé. Y bueno, yo les digo que ellos sigan adelante. Mientras me tengan a mí, ellos siempre van a tener mi apoyo. Un enorme logro para la educación pública, que día a día continúa transformándose a fin de entregar una formación de mayor calidad, equidad e inclusión. Y yo soy contento, orgulloso, ya por la educación pública municipalizada. Así se siente nuestro director del liceo, todo su equipo directivo, todo el personal que trabaja ahí. Y yo creo que toda la comunidad escolar del liceo. Por este tremendo logro de Anita, como también de su hermano, al atreverse en primer lugar a rendir la PSU y a obtener un excelente resultado. Un resultado que hoy día no todos son capaces de lograr. A pesar de ciertas dificultades que pudiesen tener. Pero aquí ha quedado demostrado que el esfuerzo puede tener su recompensa. De este modo, Anita, gracias al esfuerzo familiar y el apoyo del municipio ancuitano, podrá cumplir su sueño de acceder a la educación universitaria.